¡Abu! 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 ¡Llamá a Abu! ¡Aurorita! ¡Llamá a Abu! ¡Abu! 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 ¿Dónde está? ¡Abu! ¡Abu! ¡Chuchi! ¡Abu! ¡Mamá! José, vos que no me querés creer que dice ¡Abu! 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 ¿Qué así mamá? Está triste porque mi mamá se fue a una fiesta y no me llevó. ¿Para qué? ¿Por qué me compró moños tan lindos y no me llevas? ¡Susy! ¡Susy! ¡Abu! ¡Abu! ¡Luis! ¡Luis! ¡Abu! ¡Abu! ¡Abu, de silencio! ¡Luis! ¡Papá! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Au! ¡Pobrecita, mi amor! ¡Au! ¡Eu! ¡Eu! ¡Eu, decime! ¡Eu! ¡Espíritu! ¡Espíritu! ¡Eu! ¡Eu! ¡Espíritu! ¡Hermosa, hermosa, 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 chiquitita! ¡Espíritu! ¡Eu! ¡Espíritu! ¡Eu! ¡Susy! ¿Dónde está Susy? ¡Aurera, mira! ¡Aurera! ¡Ah, no lo puedo llevar ahora!